Bueno, otra triste pérdida para la política de Patagones porque se conoció también en las últimas horas el fallecimiento de Nélida Margarita Ellacé, esposa de otro radical de Patagones, como es el caso de Daniel Roger, ambos militantes del centenario partido. Bueno, hoy se conoció, falleció y desde el radicalismo, por supuesto, recordaron que Nélida fue integrante en muchas ocasiones de la comisión del Comité de la Unión Cívica Radical, de la Junta Electoral. Lo cierto es que Nélida infaseció a los 77 años, repito, fue afiliada toda su vida del Partido Radical y militante activa del radicalismo allí en la calle Doctor Baraja. Pero también, se recordarán y muchos lo saben, que era una bailarina de tango junto a Daniel y además llevaron durante muchos años un programa en FM de la Costa, la radio de Gustavo Bosco. Por supuesto que la radio también aumentó profundamente el fallecimiento de Nélida Ellacé, que durante casi tres décadas disfrutaron allí en la radio de momentos inolvidables, ya que era la productora de tango, simplemente tango, emblemático programa de FM de la Costa. Pero más allá de ese vínculo con Nélida y con Daniel Roger, eran asistentes gastronómicos en numerables ocasiones y fechas especiales de la radio, esto lo recuerda la gente de FM de la Costa, así que vaya también desde Mapuchito Noticias, el recuerdo para estos correligionarios, vecinos, amigos, que además han sido partícipes de los medios y con los cuales hemos hablado durante innumerable cantidad de oportunidades. Así que este recuerdo está presente y adherimos totalmente a las palabras del presidente del Consejo Deliberante y miembro del Partido Radical Julio Constantino, como así también de la gente de FM de la Costa en este eterno recuerdo para estos vecinos que hoy han partido, como es el caso de la Radical Nélida y también te contábamos hoy el fallecimiento de Guillermo Esquerra.